Hasta ahora hemos presentado muchos casos en Ciudad Belleza y a todos les tenemos mucho cariño. Pero este caso en especial, que es el caso de Yise, perder todos los dientes como nos ha perdido Yise desde tan joven, ha sido bastante dramático. Cuando decidimos tomar su caso en el programa, no lo pensamos dos veces. Yo que recuerdo de niña, se me picaban los dientes y mi mamá lo único que hacía es mandármelo a sacar, a sacar, a sacar y a sacar y así. Hasta la edad de 18 años, ya yo perdí mi dentadura, pues no. Cuando conversamos con ella, ella tenía muchas ilusiones por venir a Lima, porque ella es de Talara. Vino con mucha fe, con mucha alegría. Le explicamos los riesgos, porque en toda cirugía hay muchos riesgos. 26 años y tener los huesos de una persona de 90 años, teníamos que tener el caso bastante, bastante cautela por los riesgos que implicaba. Tampoco queríamos quitarle las esperanzas, pero siempre en este tipo de casos, porque son casos extremos, teníamos que prever todos los contratiempos que podían pasar. Era triste, porque para acostumbrarse a la prótesis es demasiado difícil, es una cosa que sientes como un palo en la boca. O sea, es feo, es demasiado feo, incluso no quería salir de casa, no tenía amigos. No era feliz, realmente no era feliz por lo, por lo, eso hay aparte que me lastimaba, me lastimaba demasiado, me cortaba, me hacía llagas, pero duermo con la prótesis, no me las quito. Y ahora estoy aquí pues en Lima y feliz, ya regresaré con una sonrisa tal vez que nunca la he tenido. Y se llegó a Lima e inmediatamente la operamos. Decidimos colocarle los implantes. Hola Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto. Qué gusto, doctor. Qué gusto conocerte, ¿eh? Sí, yo más sencillo, más que feliz, doctor. Vamos a revisarte ahora, ¿sí? Sí. Vamos a ver cómo están estas encías. Ya. Vamos a ver todo. Voy a retirarte tus prótesis, ¿sí? Tú tranquilita. Yo sé que no es fácil mostrarle a alguien y retirarse tus prótesis. Lo sé, lo comprendo, ¿sí? Pero vas a confiar en mí y yo desde ahora voy a ser tu mejor amiga. ¿Está bien? Vamos a retirarla, abre un poquito. Sí. Muy bien, dice. Mira, hemos estado realizando tus radiografías, ¿sí? Ahora por lo que te veo y por la pérdida veo que acá cuando te has quitado las prótesis toda esta parte de acá ha caído. Toda esta parte la tienes caídita, se ha secado, se ha chupado, se ha metido. Nuestro objetivo es que tengas dientes fijos, ¿sí? Ese es nuestro objetivo. Ok, dice. Entonces vamos a trabajar duro. Estoy contento de recibir tu caso. Tú pon todas tus esperanzas, todos tus deseos que vamos a trabajar, vamos a hacerlo bonito y vas a ver que al final vas a poder sonreír y vas a poder masticar, que es lo que queremos. ¿Sí? Vamos a trabajar fuerte, ¿ok? Ok. 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 Previamente le he puesto un poquito de anestesia en gel, ahora le voy a comenzar a anestesiar todo para que no sienta nada. Voy a abrir la encía, en este caso a diferencia de los otros casos que hemos presentado, que ha sido una técnica sin cirugía. Ahora sí vamos a abrir un poquito la encía para poder ver cómo está, para poder colocar los implantes de manera adecuada. Vamos a hacer un cortecito muy finito y luego vamos a abrirlo como un hojito. Vamos a hacer acá el cortecito. Este es el borde de la encía y lo vamos a ir por toda la boca, como es toda la boquita que vamos a colocar, le echo la cavidad para colocarle el implante, le echo huequito para colocarle el implante. Como tiene tan poquito hueso, no hay nada de hueso, no quiero perder absolutamente nada de hueso, entonces tengo que expandir el hueso, tengo que dilatarlo, no quiero perder, quiero dilatar hueso. Demasiado complejo. ¿Tocó? No, sigue, 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 abre, 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 abre. Tenemos que colocarlo muy suavemente el tornillo, muy, muy delicadamente, porque si no el hueso se me desmorona, se rompe, se abre, se abre el hueso y es lo que no queremos, no queremos perder absolutamente nada de hueso. La colocación tiene que ser suavecito, tiene que entrar despacito. Ya está casi todo el implante, yo creo que este va a entrar bastante bien. Hemos colocado los seis implantes, nos hemos demorado un poquito más de lo normal, porque ha habido tan poquito hueso, que hemos tenido que ir muy despacito, despacio, despacio, porque el hueso se me desmoronaba. Estos implantes me han quedado fuertes, estoy contento y bueno, ahora le vamos a dar las indicaciones y sobre todo tiene que guardar reposo. Muy bien, nos ha tomado más tiempo de lo normal, ha sido porque ha tenido muy, muy poquito hueso, pero estoy contento, te voy a ver en tus controles y de ahí vamos a seguir viendo cómo cicatriza. ¿Sí? Ok. Le dimos las indicaciones posoperatorias, ella cumplió al pie de la letra, tomó sus medicamentos, guardó descanso. En realidad, llevó muy bien su posoperatorio. En sus controles, estaba un poquito hinchada, es lo normal, estar hinchado es parte de una cirugía, pero a pesar de ello, prácticamente no hubo sangrado, muy poco sangrado, poca inflamación y estuvo excelente. En su primer control prácticamente estaba completamente recuperada. Hola, dice, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto, dice? ¿Cómo estás? Me gusta el mío, doctor. Bien, gracias, doctor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te sangraba un poquito? Sí, un poquito, doctor. Bueno, ahora vamos a probar los dientes. Ya, doctor. Sí, hoy día sé que has esperado bastante tiempo por esto, muchos años. Bueno, así que comenzamos a colocar o a probar lo que van a ser sus nuevos dientes. Los nuevos dientes tenemos que hacerlos, obviamente, de acuerdo a su estructura facial, de acuerdo a cómo era su carita, de acuerdo al color de su test, todos esos detalles que es la parte estética. Toda esta estructura se va a sujetar en los seis implantes que hemos colocado. Hemos colocado seis implantes, tres a cada lado. Nos hubiese encantado colocar ocho, pero los huesos están muy débiles, pero con seis implantes vamos a soportar toda esta estructura donde va a ir fijo. Ella no se va a estar sacando ni poniendo absolutamente nada. Esto va fijo y eso es lo bonito, que va a ser como si fueran sus propios dientes. Así como te dije que tienes que sonreír a todo. ¡Vamos! ¡Mírate! ¡Wow, doctor! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero quiero que te veas bien, ¿no? ¡Quiero que te veas un lujo! ¡Gracias, doctor! ¡No, no, no! ¡Mírate bien! ¡Mírate bien! ¿Ah? ¡Soy otra, doctora! ¡Mírate bien! ¡Mírate bien! ¡Mírate bien! ¡Mírate bien! ¡Mírate bien! A mí me encanta. A mí la verdad es que me encanta. Colocamos los dientes y la verdad es que fue increíble la sensación. Primero que uno que está acostumbrado a ver este tipo de cambios, hasta uno mismo se sorprende y vimos, bueno, de por sí ya era una linda persona, una mujer linda, pero con los dientes era demasiado bonita, muy, muy bella. Y bueno, todos felices, una nueva vida, una nueva sonrisa y el cambio es espectacular. Es un cambio realmente extremo. Me siento feliz, contenta ya de tener mi nueva sonrisa, ¿no? Eso siempre fue mi sueño. Soy creo que la mujer afortunada de tener estas oportunidades. La mía no es suerte, la mía es bendición. La sonrisa es parte de la belleza, ¿no? Y ahora que ya tengo mi nueva adentadura me siento súper segura. Totalmente agradecida con el doctor, es una bellísima persona. Para mí es un ángel, este, como le he dicho a él, es mi ángel vestido de azul o turqueza, como es su uniforme. Ahora me siento una reina.